¿Qué onda giles? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video, esta vez una nueva video reacción con el señor Didact Rebot que no reaccionó a uno de sus videos hace como más o menos un año. ¿Por qué? La verdad no tengo un porqué, no sé nomás dejé de reaccionar a sus videos por alguna razón que desconozco. Y nada, hoy me pintó volver a reaccionar a ver este muchacho y es lo que vamos a hacer. Así que nada, me pueden seguir en mi Instagram, que está por ahí en la descripción y me voy a callar y vamos a reaccionar, gente, a ver cómo nos sorprende el video de hoy. Hola. Abri a la soda con el megáfono. La chica de atrás, las reacciones son las mejores, boludo. No, 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 no hay que ver esto. Bueno, es mi sueño hacer eso. Hola, soy Didact Rebot y hoy voy a comer con el megáfono en la biblioteca. Disfrutando el video. El pelo para todos los lados, boludo. Mirá el mío, me tengo que ver el pelo. ¿Qué tipo, boludo? ¿Qué tipo es cara dura? Bueno, bueno, en el buen sentido. Se cae de riesgo el pelo largo. Che, va a ser una de las mismas bibliotecas. Oh, sorry. 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 ¿Cómo que sorry? Perdón. Nada que ver. Voy a imaginar de estar estudiando y que un tipo vea eso. La rubia. Ah, ¿el otro lo graba? Bueno, disimulado el amigo. Disimulado el amigo para grabar. ¿Qué es eso? ¿Qué comida de perro? No. Es que es random, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Será pota comida de perro? No sé qué decir. Yo no entendería nada. ¿Esto es de perro? Me ha pasado más de una vez ya. No, no os preocupéis, ya está, ¿eh? Cualquiera. Dicen que no está tan feo la comida de perro. No sé, nunca la probé. ¿Alguien de ustedes la probó? No. Cada uno come lo que quiere, donde quiere. ¡Lo puedo probar! ¡Ja, ja! Me jodí. No se puede comer, ¿eh? No se puede comer, ¿eh? Creo que sigue en el carro. Ah, bueno. Ah, qué peor es ese grupo. Ese grupo la tiene clara, papá. Le chupó un huevo. ¡No! Una sardina, un pez, lo que sea. No, jodí, me le van a comer la cabeza a él. ¡Uy! ¡Qué asco, man! Bueno, no sé. ¡Así crudo! ¡Da! ¿Qué es el chilo? ¡Así crudo, bro! ¿Qué es eso? ¡Yuca! ¡Yuca! ¿Qué es el color? ¡Shh! ¡Mila, man! ¡Shh! ¡Recaradura! ¡Hacía el ch! ¡Si era él el que hacía ruido! ¡Qué puto, manuelo! ¡Se cae de risa la mena al lado! ¿Está rica la planta? No, pero... ¿Tiene de todo para poner en el medio ese pan? ¿Y un... ¿Cómo se llama esto? ¿Un chile? ¿Un... No me sale la palabra, pero bueno. Si alguien la sabe, póngalo en los comentarios, gracias. Un pepper... No sé, me espaléanlo de calor. Un red paper... Pepper... No, red paper, perdón. ¡Ah, tranquilo! Comete un pepper con crema, no pasa nada. La mejor parte del vídeo. ¿Qué están grabando aquí? ¿Aquí? ¿No lo ves? No. ¿Es tu negro que hay ahí? ¿Qué negro? No veo nada. ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¿Ok? ¿Aquí? ¿Qué se ve? 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 ¡No, puta! Muchas gracias. ¿Están muy buenas, eh? Muchas gracias. Muchas gracias. No seas 3, estaba yo pensando. Y ya es... No hay ni... No hay ni... No hay ni... Necesito un megáfono. ¡Uh, amigo, me acuerdo este vídeo de la cinta! ¿Qué tipazo? ¿Qué tipazo de Jack? Mira. No, no, iba a aprovechar Pero no, 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 me pongo Acá en el medio Bueno gente, eso fue todo, espero que les haya gustado Esta nueva video de reacción del señor Dierry Bot Si quieren más, me dicen Yo no tengo problema en reaccionar a este tipo de videos Me encantan Y si quieren que reaccione a otros videos O que haga otro tipo de contenido También me lo dicen en los comentarios Y yo lo haré sin problemas Estoy tratando de subir videos más seguidos Ya que estoy medio ocupado con el estudio También yo debería estar en la biblioteca estudiando Como estos muchachos No haciendo videos para YouTube Pero bueno, es lo que hay, es lo que me tocó Así que nada gente Videos en pantalla Les deseo un buen día, tarde, noche Lo que les venga Y nos vemos en la próxima